hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver en este momento es un camión así es un camión de la línea matchbox antiguo y se trata esta vez de el camión tanker track de bomberos versión matchbox y bueno aquí podemos ver este hermoso camión aljibe de bomberos este camión claramente se llama tanker track ese es su nombre original es un camión aljibe de bomberos como ustedes pueden apreciar como los que se usan aquí en chile los camiones de bomberos aljibe por ejemplo para los incendios forestales como el que hubo como el que hubo recientemente en la zona centro-sur del país y bueno aquí podemos ver que lo que es la cabina es completamente color rojo color rojo oscuro podemos ver que tanto las ventanas como el como la sirena son de un color medio naranja pálido también podemos ver que lo que es la parte del lo que la parte del tanque del depósito de agua es de color azul azul transparente y lo que es la parte de arriba y lo que es la parte de atrás es de color plomo bueno podemos ver ahí está claramente es la tapa del depósito de agua podemos ver la escalera donde el operador se sube para recargar de agua el tanque podemos ver hay un extintor hay otro otra tapa de agua podemos ver que sus luces trasera no tienen pintura podemos ver que dice h2o patrol dice ahí también tiene un una llama ahí podemos ver a un bombero un escudo con un bombero en el centro y el logo de matchbox y dice f de 21 podemos ver que las luces delanteras tampoco tienen pintura lo mismo que el radiador podemos ver sus espejos retrovisores su limpia para brisas todo lo que entienden de este camión los las llantas son cromadas en color gris aunque tienen un poco de deteo de deterioro de deterioro en el quiero decir en el de lo que la parte de los pernos podemos ver ahí un gancho para remolques todo lo que entienden de este vehículo podemos ver que rueda perfectamente sin ningún problema tiene la apariencia de ser un camión internacional por la forma de la parte frontal podemos ver sus luces de la punta del techo y bueno todo lo que entienden de este modelo bueno 100% recomendable para todos los fanáticos de la línea matchbox y para todos los fanáticos de los camiones sobre todo de los de bomberos 100% recomendable así que cómprenlo en el persa vio vio si lo bueno si lo ven a un buen precio porque éste lo encontré precisamente en el persa vio vio lo encontré como mil dos mil más o menos costó este modelo así que 100% recomendable comprenlo y bueno con esto me despido acuérdense por favor de comentar pincha en me gusta y suscribirse cuando vean este vídeo soy tefco yo te fue uno adiós nos vemos camifuera chao